Sí, gracias. A ver, tres temas que creo que son importantes. Usted decía que lo importante en México es la inversión privada. Pues claro, la inversión pública en este presupuesto que se propone es de 1.5% del PIB. Hay quien dice que es la más baja en 70 años. Hay una discusión en historiadores con respecto al tema. Y si el planteamiento es global, como decía, del gobierno, ¿cuál es la opinión en este sentido? Es decir, hay un país que pueda crecer básicamente sin tener inversión privada. Y adelante una cosa, porque luego dice el gobierno, ¿y hay proyectos de inversión pública o privada? No hay proyectos de inversión pública o privada en el presupuesto. Hay un programa de mantenimiento de carreteras nada más. Es decir, no es verdad que tampoco haya esto. Y si existen realmente posibilidades de que esto suceda, es, me parece, anómalo en un país que quiere crecer. Segundo, se habla de que uno tiene que hacer una política industrial con respecto al tipo de apertura que se hizo. Y me parece que ahí fue justo el problema. Es decir, hubo una apertura comercial y no se hizo una política industrial que generara ventajas comparativas endógenas, que reforzara las ventajas comparativas que se tenían, que hubiera inversión en ciencia y tecnología, como lo hicieron otros países que se abrieron y crecieron. Los países del este de Asia, la propia China, crecieron cuando abrieron la economía. Los otros, sigo pensando que la única alternativa que se nos ofrece es seguir tratando tratados comerciales sin un cambio en el tipo de política industrial que tenemos. Eso explica también, me imagino, cómo el TLC tiene algunas ventajas en algunos sectores, pero no el resto de la economía. Es decir, el resto de la economía está desconectado del tratado y en mi opinión es porque justo no se hizo una política industrial acorde a lo que estábamos haciendo. Es decir, solo se abrió la economía. Y entonces, ¿qué pasa ahora cuando ya no tenemos este instrumento? Y la única alternativa, insisto, sigue siendo abrir la economía, no otras alternativas de mercado interno, de, por ejemplo, contenido nacional, otro tipo de temas. Y finalmente insistir, bueno, que esto que se hablaba, de si se presentó o no, si Estados Unidos no está discutiendo el tema anticorrupción. Insisto, algunos dicen que esto puede ser hasta un área de oportunidad de este tipo de personas. Pero, finalmente, a ver, hoy tenemos, hoy en este momento el Senado de la República, las fracciones parlamentarias del PAN, del PRD y de Morena tomaron la tribuna y no van a participar en ninguna comisión hasta que no se resuelva el tema del fiscal, que tiene que ver al final del día con el caso de Overdrech, un escándalo mundial de corrupción que ha sido investigado en todos los países de América Latina. Hay personas en la cárcel, menos en México, donde no hay nadie en la cárcel, donde no hay una investigación, donde presuntamente hay financiamiento a un partido político y aquí no hay una investigación. Es decir, este es un país en donde una empresa puede tener este tipo de actividad, presuntamente de financiamiento, como lo tuvo en el resto de América Latina, y aquí no hay una investigación. Entonces, supongo que eso sí genera, pues, una señal negativa hacia el resto del mundo en torno al medio ambiente de negocio en México. Gracias, diputado Llerenas. Adelante, señor secretario. Empezaré respondiendo a la pregunta que le debo, diputado, que es la cuestión de los tiempos de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y decirle que los tiempos de cualquier proceso son un elemento que se tiene que ir viendo en la mesa, porque son tres partes de este acuerdo. Nosotros unilateralmente podríamos decirle, no, pateamos el balón y no vamos a hablar contigo hasta dentro de tal... Ellos también tienen la posibilidad de denunciarlo y activar su salida en ese escenario. Y entonces, claramente, yo tendría una responsabilidad por no atender un proceso de negociación y llevarlo claramente en el mejor interés del país, independientemente de la circunstancia que jueguen los tiempos. Ahora que regresé de la cuarta ronda de Washington, donde fue evidente que llegamos a momentos de contrastes muy fuertes, porque es cuando ya los textos estaban en la mesa. Bajaron los textos en la cuarta ronda y ya la buena noticia es que todo está puesto en la mesa, la mala noticia es que ya se observa claramente los contrastes de estos posicionamientos. La responsabilidad es seguir en este proceso, definimos un horizonte de planeación para el primer trimestre, cosa que a mucha gente le parecía que se había creado la expectativa de que cerraríamos en diciembre, nunca hubo un compromiso como tal, simplemente yo dije personalmente que había una alineación de interés para cerrar en este año, para evitar claramente que se nos alinearan los procesos. Pero reflexionando sobre ello, y viendo que esto seguramente nos llevará al primer trimestre, pues si es parte de los debates de los precandidatos, creo que es saludable. Este país se merece saber cómo piensan los que aspiran a dirigir este país en términos del manejo de la agenda bilateral de Estados Unidos y concretamente de la visión sobre la renovación del tratado en esta naturaleza. En ese sentido, creo que lo más responsable no es evadir nuestra responsabilidad y claramente continuar este proceso y sin duda manteniendo el interés de México por delante. Dentro, como yo lo he dicho, desde el primer día, uno de los temas fuertes que hemos metido en esta negociación por instrucciones del Ejecutivo, es un capítulo fundamental que garantice los temas anticorrupción y que sea claramente enfocado sobre todo en los temas de acceso a las compras gubernamentales y licitaciones públicas. Dentro de los procesos, claramente, yo sin duda, como responsable del sector economía, le doy seguimiento a los temas que tienen que ver con empresas en México y las características que representan. Y sin duda, tengo la obligación de estar pendiente de un proceso que sí existe de investigación sobre este proceso y que ha sido declarado públicamente por la Procuraduría General de la República. Ahora, en materia de la política industrial y la política comercial, y claramente la observación que usted me hace de que es justamente derivado de una política de apertura que no le pone un peso al esquema de la política industrial, yo le diría que las grandes desconexiones y las grandes diferencias en la construcción de la historia de lo que ahora se llama los dos Méxicos, obedece, no podemos aspiracionalmente poder definir y exigir que en una política tradicional industrial o en una política comercial resolvamos los problemas fundamentales del desarrollo del país que hemos dejado claramente desatendidos por demasiados años. Y esto nos lleva a analizar cómo el país prácticamente nos muestra dos historias, la historia de alta productividad, de tasas de crecimiento a niveles asiáticos como la de Aguascalientes y la de Querétaro, y de productividades que son una séptima en Oaxaca de lo que son en Nuevo León, y donde tenemos prácticamente un empleo generado o en la informalidad o en los empleos públicos generados en estas entidades. La única manera de poder darle una respuesta a esta diferencia es la creación de riqueza y la propuesta específica de generar un círculo virtuoso de crecimiento. Y creo que es la propuesta que se plantea a partir del cierre del 14 con las zonas económicas especiales, donde ya están en función los decretos para la primera de ellas y estarán llegando los siguientes, y donde ya están anunciando inversiones, como el caso de la expansión acerera en Lázaro Cárdenas, para seguirse integrando en la cadena de valor de aceros laminados que eventualmente serán parte de la industria automotriz. Es innegable que conforme hemos ido madurando este proceso de crecimiento, con las 28 agendas estratégicas que tenemos en la subsecretaría de industria, sector por sector, para ver directamente y atacar los cuellos de botella que enfrentamos en el crecimiento, poder irle virando las potencialidades de crecimiento de cada uno de los sectores productivos. Sin duda, hace muchos años hubo una frase que creo que, no creo, fue desafortunada, y claramente esa frase estuvo fuera de una visión de contexto. Aquella frase que decía que la política industrial mejor era la que no existía, creo que esta administración no cree en ello, y creo que ha dado muestras al respecto. Sí. Bueno, se han perdido. Muchas gracias, señor secretario. Tiene el diputado Llerenas la palabra para sus comentarios finales. Yo creo que el discurso de esta administración ha sido de una nueva política industrial que seguimos esperando. Hay una ley de competitividad que sigue esperando que se aplique, y francamente el tema de las zonas económicas sin inversión en las zonas económicas parece muy complicado. Insisto en el primer punto que hice. No veo o no conozco un país que pueda crecer con una inversión pública de 1.5% del PIB. Eso me parece completamente descontextualizado, y si las discusiones sobre política industrial más modernas, no sé, Mazzucato, tienen que ver con justo poder resolver problemas nacionales. O sea, la política industrial como solución de problemas nacionales es lo que hoy se plantea. Nosotros presentamos justamente una ley de industria basada en innovación, la presentamos en esta comisión, y tiene justo este enfoque de sí poder tener esto basado en evidencia internacional, en la experiencia internacional de agencias de innovación en el mundo, que son los que en muchos países guían la política industrial. Entonces, quisiéramos ver una discusión más en esos términos. En el otro tema, pues me temo que hay una enorme duda en todo este tema de Odebrecht, que insisto, es un tema económico, es un tema de una empresa que sí tuvo contratos sin licitación, que tiene que ver con una empresa que se suponía que iba a reactivar la refinación de petróleo en México, porque justo estuvo en las refinaciones, y que en otros países, pues sí ha habido mejor investigación. Yo pensaría que el ambiente de negocios de Brasil, o de Ecuador, o de Argentina, o de Perú, es un mejor ambiente de negocios que en México, porque ahí sí hay una investigación muy clara de una empresa en ese sentido, y entonces las empresas que participan en las licitaciones internacionales, pues tienen la certeza de que no pueden comprar ya favores políticos. Aquí no, aquí hay una carencia de una investigación que en otras partes del mundo, de manera declarada, de manera jurada, han denunciado que sobornaron a funcionarios en México.